Hola muy buenas chavales, aquí os traigo un nuevo gameplay, esta vez estamos en el juego Star Wars Battlefront, el modo de juego captura de droides. Espero que os guste, suscribiros y dadle a like. Chao. No, 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 no. Capturando el último droide, frenad sus ataques. Vamos a verlo. Asegurando el droide. Solo queda un droide entre nosotros y la victoria ¡No os paréis! 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 El enemigo ha localizado un droide. ¡Detenedlos! 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 ¡Detenedlos!